Unidades conjuntas del Ejército y Policía lograron la captura de Cristian Augusto Patiño Barbosa, presunto mando de la escuadra del Frente de Guerra Libardo Moratoro de Los Pelusos y señalado de cometer los delitos de concierto para delinquir y rebelión. La organización ilegal estaría al mando de un hombre conocido como Michael. Este participó en agosto de 2014 en un robo de dinero y armamento de un helicóptero de transporte de valores en el municipio de Teorama, donde fueron asesinados los miembros de la policía, patrullero John Edinson Ramírez y auxiliar a Tomás José Lobo Maza, hecho en el que resultó herido el intendente Julio César Caravaggio Oyola. Podemos decir que alias Michael, Cristian Augusto Patiño Barbosa está tras las rejas. Este sujeto hacía parte del Frente de Guerra Libardo Moratoro, que hace su actuación delincuencial en la provincia de Ocaña y municipios de su alrededor. Según las investigaciones, en el año 2012 la policía logró obtener evidencia de una agenda donde se encontraba la nómina de Los Pelusos, compuesta por 30 integrantes que luego pasarían a ser el cartel de los más buscados de la estructura delincuencial, en la que se estaban encargando de la Comisión de los Delitos, como homicidios a personal de la Fuerza Pública y Civiles, cobro de cuotas extorsivas y otras acciones enmarcadas en el ánimo de marcar territorio, evitando que la Fuerza Pública ejerza controles sobre las vías.